y ya estamos otra vez de vuelta disculpen las molestias tuve un pequeño problema con el audio pero regresamos y vamos a ver a cuantas personas perdimos en el camino vamos a ver quien sigue vivo y que ande mandando saludos un saludo a Víctor Sama que comenzó a saludarnos antes de que cortáramos y por supuesto un saludo a nuestras colegas que nos apoyaron este video ya lo cortamos entonces estamos transmitiendo en vivo otra vez bueno tuvimos un pequeño contratiempo pero volvimos entonces les estaba comentando ahorita que no me estaban escuchando que no me mandaron casi nada de trabajos ahora entonces prácticamente vamos a tratar de inspirar a todo mundo el día de hoy y después también vamos a dibujar un rato acerca de dinamismo y anatomía sasquatch digo sas capiche entonces para inspirarlos poquito les voy a recordar unas cosillas sale y vale lo primero que les quiero recordar a todos es que la comic con ya se realiza la próxima semana es decir el día miércoles empieza la comic con aquí tengo yo mi enlace para entrar a la comic con inclusive ya me di de alta para entrar a alguna de las conferencias que van a tener en internet sale y vale entonces les recuerdo mucho entren si les interesa un poquito más el mundo del comic entren en la comic con va a haber un montón de eventos muy buenos muy interesantes a donde ustedes pueden entrarle les voy a compartir este enlace comic con diagonal digo guión va alto comic guión con punto or org entonces vamos a compartírselos en un mensaje donde puedo poner mensajes aquí ahí no se bueno ahorita se los comparto y como parte del programa que van a tener en la comic con van a tener un montón de talleres principalmente los mayores talleristas que van a tener son de la editorial y mash ok la DC y marvel supongo que van a ser un poco más de eventos externos pero si tienen una que otra sala de aquí dentro de la de la comic con pero ciertamente la mayoría de los talleristas y las ponencias son de y mash comics instancia pendiente también de instancia pendiente también de cómo de de este programación que tienen en la comic con porque algunos eventos se cancelan de repente o se pueden mover de hora por ejemplo aquí ya cancelaron este evento de escribiendo la historia perfecta en tres actos sale vale no por whatsapp solo lo hice con canva las de lorenzo y waffles con imágenes ahí muy bien nos mandaron una imagen por whatsapp muchas gracias rita ahorita la checamos y la comentamos sale vale entonces les invito a que le entren a la comic con este fin de semana va a haber un montón de eventos y vamos a ver si también dentro de la secretaria de cultura podemos hacer algo para promocionar toda esta actividad que van a realizar en la comic con sasquash a ver que tanto podemos colgarnos nosotros para jalar cosas de allá y aprender cosas de allá también que podamos aplicar acá sale vale híjole y esto es apenas el domingo miren el domingo el último día está todo esto el primer día es el que está más tranquilito miércoles ya nada más es eso entonces vamos a ver como les va a todos y estemos al pendiente para ver el programa que empieza desde el próximo miércoles sale vale gracias a rita por mandarme una imagen ahorita la checamos y otra cosa que les quería comentar yo estoy utilizando un programa para trabajar con ustedes llamado jumppaint ok vamos a hacerlo grandote aquí está este programa llamado jumppaint es parte de un programa llamado medibank ok entonces este es el programa principal y sacó un programa especializado llamado jumppaint en el jumppaint se tienen herramientas especializadas para dibujar historietas y los dos programas son gratuitos inclusive tengo entendido que algunas personas los pueden instalar en su celular claro que si no tienen paciencia para dibujar en su celular pues ya que bueno y si tienen herramientas también para dibujar con su celular pues mejor en el jumppaint ustedes tienen que registrarse para poder utilizarlo ¿sas? entonces tienen que dar un correo para iniciar una sesión les permite guardar dibujos en una nube y aparte les permite publicar sus dibujos en una en una plataforma que tiene la misma jumppaint y les quería comentar ahorita hay concurso abierto para mandar publicaciones ok el premio se llama digo el concurso se llama premio Tezuka el número 100 es de categoría internacional especial sale vale entonces aquí ustedes pueden mandar un dibujo digo una historieta en español y como el concurso es en japonés los mismos organizadores traducen su historieta a japonés para que puedan mandar para que puedan participar dentro de este premio ok entonces aquí ustedes pueden ver los detalles del concurso y también participarle sale vale que es el premio Tezuka un jurado quienes son los del jurado en esta ocasión el jurado va a ser Akira Toriyama el creador de Dragon Ball el creador de One Piece y Tezuka Production que supongo que es una editorial o una casa de animación ahorita lo investigamos y otros artistas más van a ser jueces y vamos a ver donde está la indicación las bases es un género libre o sea que ustedes pueden crear una historieta de cualquier género de acción de comedia romance cantidad de páginas es máximo 55 páginas el tamaño no es especificado pero la resolución si es de 600 dpi por lo general aquí en México estamos acostumbrados a trabajar nuestras historietas a 300 dpi los 300 dpi o 600 dpi es el máximo es el número de resolución de pixeles por pulgada ok entonces poniéndole 600 dpi significa que va a ser un dibujo más grande más masivo pero ese dibujo lo pueden reproducir más fácilmente al mandarlo a lonas y a carpas de hecho los 600 dpi la única vez que he visto aquí en México que pidan una imagen de 600 dpi es cuando quieren imprimir en una lona en los anuncios de las calles ok de esos espectaculares gigantes y entonces de esa magnitud están pidiendo los dibujos pero se arregla rápidamente con el programa es decir ustedes se meten al programa aquí cuando quieren crear una nueva ilustración una nueva manga yo le voy a poner ilustración porque estoy trabajando ahorita con ustedes aquí está la opción de 600 dpi lo puedo cambiar yo a 350 o 600 ok entonces la dejo en 600 para poder trabajar yo con eso y me genera una hoja sencilla nada más que con esa resolución entonces es la única variación que tendrían que hacerle y tengan cuidado con eso cuando lo intenten ok ahí ya me salí si me salí bien salido bueno aquí está lectura abierta a la derecha nosotros en México leemos los cómics de izquierda a derecha bueno ustedes esta es de izquierda supongo porque me espejean sale vale vamos a ver donde tengo una historieta mexicana bueno no es mexicana pero si es gringa aquí tengo uno de estos cómics que yo me volví fan del relanzamiento de los nuevos 52 entonces si conseguí muchos y aquí en el occidente leemos nuestros cómics de izquierda a derecha ok y en el estado en Japón o en países orientales ustedes ya han de saber que los cómics se leen al revés es decir se leen de de derecha a izquierda sale vale entonces a eso se refiere en donde dice eso después de finalizado el periodo se tienen que registrar en Medibank todo eso lo van a publicar en las plataformas tienen que registrarse como usuario de ArtStreet ArtStreet viene siendo la plataforma donde ustedes publican las obras que trabajan en Medibank o en JumpPaint ok entonces esa viene siendo la plataforma donde ustedes pueden publicar sus cómics también una vez que los terminen capiche y tiene dos modalidades por ejemplo aquí tiene ustedes si hacen su dibujo en sus historietas en Medibank o si le hacen la historieta en JumpPaint entonces aquí tienen que registrar descargar JumpPaint registrarse y ver todas estas indicaciones para que puedan participar en el premio Tezuka vamos a ver donde está la clausura programa anuncio de resultados los resultados se anunciarán en principios del 2020 y veamos donde viene la fecha límite para cerrar este concurso aquí está periodo de inscripción empezó el primero de mayo ok entonces empezó el mes pasado antepasado ya y va a terminar dentro de dos meses el primero de septiembre o sea que tenemos la mitad de julio y tenemos todo no ya nada pues ya julio agosto septiembre si tenemos julio luego todo agosto y luego ya se acaba todo el concurso sale vale entonces así es como le entramos que onda ven ven no bueno pues quédate ya le hablo a la gata disculpen entonces esa viene siendo la la convocatoria que tiene la jump paint entonces anímense traten de trabajar sus de realizar sus trabajos organícense tienen un mes y medio para máximo de 55 páginas no dice mínimo fíjense bien en ese detalle entonces vamos a ver cómo evolucionan ustedes y lo que les recomiendo es que si manden una historieta mínimo de 4 páginas o mínimo de si mínimo de 4 páginas diría yo para que ustedes al menos si están empezando en los cómics puedan empezar a perderle el miedo y que no se comprometan con un trabajo muy grande ok si ya tienen cierta experiencia a lo mejor si se pueden organizar y realizar más más páginas ok pero si son nuevos hagan algo chiquito de 4 páginas por favor y una portada por supuesto entonces espero que ya estén bien inspirados y que quieran entrarle a los concursos y a la comic con que se va a realizar a partir del próximo miércoles ya miércoles que miércoles 22 de julio o sea que es miércoles 22, 23, 24, 25 y 26 de julio va a ser toda la comic con la próxima semana estén al pendiente si vamos a ver cómo les va a ustedes también ok les digo vamos a hacer el intento también por parte de secretaría de cultura bueno de parte de saeta estudio y a ver si los de secretaría de cultura quieren que nos den chance de moverle más cosas ahí a a la comic con y vemos que alcanzamos a publicar dentro de esta página de secretaría de cultura sale vale ahí están al pendiente tanto de secretaría de cultura y de la página de saeta estudio en facebook sale vale secretaría de cultura el próximo taller que va a haber de nuestra parte de saeta estudio va a ser el viernes donde vamos a platicar acerca de apreciación de cómics de hecho Sofía es la que se encarga de ese taller y es la que nos va a estar platicando más acerca del premio Eisner específicamente ella se quiere centrar en eso el próximo viernes entonces vamos a ver cómo les va bueno el día de hoy quedamos en que queremos trabajar una página ok quiero hacer el día de hoy una página con ustedes donde podamos practicar dinamismo o sea que los personajes se vean dinámicos que no se vean estáticos ni rígidos y podamos ver también un poco de anatomía aprovechando eso ok entonces vamos a ver que podemos realizar con ustedes sale vale entonces primero lo que yo quiero hacer cuando tengo un guión por lo general tengo dos etapas de de dibujo ok primero dibujo un guión literario que no debería llamarse que no debería decir que dibujo un guión literario porque está mal dicho por lo general yo cuando hago un guión de cómic me voy directamente al boceto es decir hago un boceto rápido donde muestro la acción que quiero presentar entonces esta acción puede ser muy sencilla y puedo demostrar las cosas que quiero que pasen en la historieta por ejemplo puedo decir yo quiero que aquí el profe Raúl agarre a una persona y la arroje por los aires mientras grita entonces quítate tú dos viñetas voy a hacer una página de mucha acción entonces aquí la última viñeta voy a hacer que el profe Raúl como que voltee y grite también quien más estorba recuerden que el profe Raúl es un profe malo ok es malo entonces por eso me permito hacer que sea tan agresivo ustedes no lo intenten en casa sean buenas personas el profe es malo ustedes son buenos buenos ustedes profe malo ustedes bueno no se les olvide chavos hay que separar muy bien la realidad de la ficción de veras que si y aquí voy a dibujar una pequeña escena donde un montón de gente se le echa encima muchos coronazombis ok entonces este pequeño guión literario no es la página definitiva que voy a dibujar y tampoco es la página que quiero mostrar al final a ustedes sale vale a partir de esto yo digo bueno bueno esto es lo que quiero mostrar y que quiero contar en una página entonces vamos a hacer otro lo que hago enseguida es que dibujo otro guión ok pero en este guión me voy más por dibujar los elementos y ahora si como se van a venir acomodados yo digo bueno quiero hacer una secuencia que el profe Raúl la viñeta más impactante de esto supongo que sería la viñeta donde el profe Raúl se enfrenta a toda la multitud entonces a lo mejor esa viñeta la hago más grande en el guión final entonces esa viñeta la pensándolo en hacerla más grande la haría de este tamaño tal vez aquí pondría esta escena donde se voltea puedo hacer esa escena donde se voltea aquí de este tamaño y en esta otra estas otras dos viñetas las puedo hacer para que el profe Raúl lance al otro coronazombi que estaba ahí contra él sale vale y así puedo tratar y una vez que tengo más o menos planeadas las viñetas veo como va a salir el flujo de lectura o puedo hacer el flujo de lectura antes también para ver como puedo contar la historia por ejemplo si hiciera el flujo de lectura así sería muy complicado sobre todo porque en México le hemos de izquierda a derecha ok entonces como le podemos hacer algo entretenido así está entretenido verdad si eso me gusta entonces ya que tengo esa línea de flujo vamos a hacerla más tenue empiezo a hacer el boceto de los personajes entonces aquí como que se le está acercando un zombie un coronazombi y el profe Raúl lo va a agarrar voy a hacer que la tensión se vaya con esa línea de dinamismo haciendo este brazo un poco más poderoso que se vea mejor y que no esté tan separado del cuerpo y que así la tensión se vaya hacia lo que está pasando entre las manos del profe Raúl si capisci no capisci si no entienden a mis rayones si quieren los hago de otro color también entonces aquí está el zombie que quiere un abrazo por supuesto ya ven como son los zombies y aquí quiero hacer esta secuencia donde el profe Raúl se vea como lanzó este monito entonces voy a hacer aquí al profe Raúl más chiquito que se vea la línea de dinamismo de estos dos monos de estos dos brazos si quisiera que se vea más dinámico a lo mejor haría una línea de dinamismo así como la que recomiendan en las caricaturas en los programas de dibujo un saludo un saludo al buen Javi Javi que estés bien cuídate mucho vamos a hacer lo más quieto ese boceto porque ya es muy sucio todo ese dibujo que hice ahí y vamos a dibujar con lápiz a este profe Raúl más delgadito entonces siguiendo esa línea dinámica podría dibujar ya así el profe Raúl tengo que aprender a relajarme con ustedes siento que tengo que ser rápido siempre pero hago a veces las cosas muy apresuradas entonces vamos a ver si podemos hacerlo con más calma y más tranquilos entonces cuando arrojan algo hacia atrás como en qué posición ponen las manos chavos las ponen así las arrojan así entonces vamos a ver qué pose está chida para ponerle aquí a estas manos del profe Raúl entonces como quiero la línea de acción que vaya para acá entonces voy a dibujar aquí al coronazombie siendo arrojado violentamente a lo mejor girando también un saludo a Rita y a Lorenzo también que nos están viendo Rita Lorenzo esto es una historieta no se lo tomen tan en serio por favor es pura acción con comedia exagerada y si quiero le puedo dibujar un fondo también por supuesto que no se ve que están flotando de la nada los personajes en el capítulo anterior quedamos en que estaban en una calle de un suburbio de una colonia disculpen anoche dormí junto a la ventana y creo que si me pegó el fresco anoche todo bien y así tenemos a nuestro que tienen las manos amiga mía nos pregunta Alexa por las manos lo que dice con las manos es lo siguiente dibujé las palmas de la mano esta parte de la mano el dedo pulgar si te fijas cuando tú pones la mano en esa pose el dedo pulgar apunta hacia dentro del rostro digo hacia hacia la cara y los otros dedos entendiendo que la palma de la mano es un cuadrado podemos doblar ese cuadrado o como si fuera una hoja de papel de esta forma si capiche ah las manos como karateka ah bueno como karateka vamos a ver como son las manos de karateka manos de karateka un salud de victor sama gracias salud digo gracias victor sama si hace falta a todo mundo le deseamos salud de verdad a ver manos de karateka como son los karateka nunca he visto un karateka arrojando a alguien y cuando lo veo por lo general no tiene mayor chiste las manos se ven así nada más a lo mejor uno de los dedos se verían separados para que se viera más dramático que los otros dos dedos le dieron velocidad si eso también es buena pose que el lugar de que esté arrojándolo para arriba que lo esté arrojando para un lado entonces esto nos cambiaría un poco la forma del cuerpo y si se veía también de otra forma más divertida más interesante debo admitir por ejemplo este brazo también giraría un poco para que se verá que lo está arrojando para un lado en lugar de que lo está arrojando hacia arriba o inclusive puedo hacer que este brazo vaya mejor para acá si, si está bien muy exagerada esa pose pero también me gusta dice Laura que apenas llegó entonces Laura se perdió toda la explicación de la Comic Con y se perdió la explicación del concurso de la Shonen Jump entonces Laura te toca ver otra vez el video desde el comienzo ahorita que terminemos al basquetbol dice Isaac vamos a poner acá esto para poder ver sus mensajes ya que lo no aquí está la hoja muy bien y así ya los puedo ver de frente no tengo que andar girando entonces así voy a dejar esa pose si les gusta más y también me ayuda a que el flujo de lectura vaya para allá de alguna manera esta pierna la puedo hacer más pequeña porque quedó exageradamente enorme y esta pierna que se vuelve más delgada conforme se aleja si Laura ni modo te la perdiste dice Laura que chale chale Laura en la siguiente escena dijimos que íbamos a poner al profe Raúl girando dramáticamente para ver quién más lo quería hostigar verdad entonces aquí voy a hacer que el profe Raúl se le vea bien violento que se vea muy ágil y que de alguna manera se esté remangando las camisas para así aprovechar el flujo de dinamismo que tengo en la viñeta ya dijimos que se remanga la camisa verdad y aquí es donde les dice quién sigue entonces aquí el diálogo lo voy a poner acá quítate tú y aquí es donde lo voy a poner y aquí es donde los dibujos que me mandaron ya el día de hoy rita perdón no creo que los alcance a poner hoy pero si los pongo la próxima semana con su permiso porque no creo que me puedan alcanzar a meter ahorita a descargarlos discúlpenme rita y pues no los demás chavos no me mandaron nada entonces básicamente hoy vamos a estar viendo eso de la comic-con que va a empezar ya el miércoles este miércoles empieza la comic-con y también ahorita les platicaba acerca del concurso de la shonen jump que cierra el primero de septiembre y cuya premiación la van a hacer en diciembre ok entonces vamos a estar dibujando nada más esta página y así nada más recordando esos eventos y listo se acabó el programa de hoy pero ahorita falta mucho para que se acabe el programa no se me vayan saludos a maricarmen lona muchas saludos maricarmen espero que estés bien y que les haya llovido mucho ayer anoche sólo vale entonces aquí esta línea dinámica me voy a entretener un rato porque no creo que se deba hacer este tipo de línea dinámica pero ya ven cómo me gusta complicarme la vida entonces aquí puse una línea dinámica donde el flujo de lectura es parecido a el flujo del equilibrio perfecto que manejan los arquitectos como se llamará ese efecto si estáis a cortinas por ahí que me corrija por favor entonces se supone que los arquitectos tienen un estilo para demostrar que un dibujo está perfectamente bien equilibrado donde ponen una ilustración un rectángulo luego pone la mitad de ese rectángulo luego pone la mitad de ese rectángulo luego la mitad de ese otro rectángulo luego la mitad y luego trazan una curvatura que va a todas las esquinas de esos rectángulos y así encuentran una figura como una especie de caracola y a eso le llaman como una especie de equilibrio ahí tiene un nombre pero no me acuerdo ese equilibrio entonces algo así vamos a tratar de hacer en esta viñeta bien dramática voy a dibujar el profe Raúl de espaldas Fibonacci muchas gracias Isaac Enríquez tú sí sabes o al menos dices que sabes porque hay que dudar y hay que estudiar también nosotros por nuestra parte ahorita que tengan oportunidad métanse a internet e investiguen ese equilibrio o sea le vale no se queden con lo que diga una persona pueden investigar también ustedes por su cuenta eso se le llama hacer críticos proporciona aurea me gusta más ese nombre pero recuerden si investiguen también ustedes por su cuenta sean críticos con todas las tonterías que les digo chavos y chavas también chavos y chavos y chavos y chavos y chavos y chavos y chavos Caminar zombie, bien cotorron Estos caminales zombie son muy chuecos Entonces puedo jugar un poco con esa forma De como arrastra los pies Ah si, les quería comentar Aquí quiero dibujar un personaje De cuerpo completo Y aquí también Y acá también otro personaje Y todo esto lo voy a poner con fondo ¿Sale? ¿Vale? Ahora, si tienen problemas para que un personaje Les quede de cuerpo completo Como me acaba de pasar a mi Les recomiendo esto Hagan líneas donde quieran ustedes Al personaje de cuerpo completo ¿Sale? ¿Vale? Entonces estas líneas ustedes las marcan A la mitad Entonces a esa mitad es donde va a estar La cadera de su personaje A la otra mitad de aquí Va a estar las rodillas de su personaje ¿Sale? ¿Vale? Y si se fijan Un cuerpo humano realista Tiene proporción de octavas ¿Ok? La cabeza mide una octava De la cabeza al pecho Son dos octavas Y así sucesivamente A lo largo de todo el cuerpo Entonces siguiendo esa regla Entendemos que Esta es un cuarto Y esta es una octava La cabeza tendría que estar Por esta proporción Por este lado ¿Se capiche o no capiche? Claro que si lo quieren realista Porque lo pueden hacer más grande También la cabeza Para que no sea tan realista Entonces a la mitad Dijimos Esta línea va A la mitad Aquí Para la mitad Muy bien Ahí va la cadera No la mitad Está más arriba Realmente Un zombie trotando Muy bien Un coronazombi trotando Por supuesto Y todos respirando saliva Muchas gracias a todos Los que nos están siguiendo Bienvenidos todos Un gusto poder saludarlos Y que me dejen saber Que están bien Si se les extraña A todos Por favor Ahí Repórtense Díganme ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Saludos caballeros Desde 656 Ah que bueno Muy bien Imanuel Que andas por allá Allá en 656 Nos estaban pidiendo La otra vez Una Un montón de cómics Donados ¿Verdad? Vamos a ver Si se les podemos hacer Llegar allá A Juárez Que bueno Que te reportas Desde Juárez Imanuel Este Para que tengan Ahí espacios Donde leer historietas En lugares públicos Vamos a ver Si tenemos cómics Digo Si tenemos cómics Para hacerles llegar Nada más que no sabemos Como hacerles llegar Y así va a quedar Nuestra secuencia Podría ser estos personajes Más agresivos Que se vean corriendo Ustedes me dicen Por mientras Vamos definiendo Un detalle Que siempre me Quedo con el pendiente De corregir aquí Es la calidad de línea Es decir Que los dibujos Queden limpios Muy bien Entonces vamos A otra capa ¿Cómo usa capas? Yo para hacer bocetos Estoy muy sucio Disculpen chavos Voy a empezar A combinar capas Acabo que ya sé Que están bien esas No, creo que no Debería haber hecho eso Así está bien Entonces primera escena Quedamos en que El profe Raúl Le va a estar sujetando A alguien dramáticamente Entonces voy a poner Más intensidad En estas manos Para que sujete Con fuerza Al corona zombie Recordemos que El profe Raúl Anda buscando A sus alumnos Para que se metan A las clases virtuales Entonces en esta secuencia Vamos a hacer que Que destroce A unas personas Que andan en la calle Nomás Porque no le dejan pasar O porque son muchas personas En la calle No me acuerdo La motivación De el profe Raúl El profe Raúl Es una de motivaciones Muy sencillotas Es básicamente Un tipo que no le gusta Que le estorben Y que Es muy autoritario Quiere que todo el mundo Haga lo que él diga Entonces si Ven que a alguien Se le interpone Pues ese es Él puede irse A la violencia rápidamente ¿Ok? Por eso también Es tan mal maestro Si ve que a los alumnos No le ponen atención Va y les golpea Les avienta Un borrador O les da con un metro No tiene nada De paciencia El profe Raúl El profe Raúl El profe Raúl El profe Raúl Ay la tranquilidad Si les comenté Sobre el libro De ¿Cómo se llama este chavo? Richard Williams Richard Williams El animador El animador que falleció Recientemente Creador de Roger Rabbit Y otras caricaturas En su libro Sobre aprendiendo A hacer animación Nos platicaba Acerca de Esa sensación Acerca de De cómo Trabajan Algunos dibujantes Entonces Él le recuerda Que uno de sus maestros Le preguntó Una vez Que si ponían música Para dibujar O algo así Para que no estuviera Todo en silencio Y el maestro de dibujo Lo regañó Y le gritó Y le dijo No No soy tan inteligente Como para poder Concentrarme En tantas cosas a la vez Refiriéndose a que No puede poner la atención En la música Si está dibujando Tiene que concentrarse Al máximo Con sus dibujos Para poder trabajar Siempre que Siento que estoy En silencio total Digo Ah caray si es cierto Debo poner música o no Y por lo general Si he notado Que trabajo más rápido Cuando tengo Silencio Pero también Trabajo más rápido A veces Cuando tengo Cierto tipo de música Entonces es cuestión De Gustos Supongo yo Claro que si es un lugar Donde hay muchas personas Trabajando al mismo tiempo A lo mejor la música Así distrae Así como las pláticas No, no, no Luego me acusan De ser huraño Y serio Entonces mejor Sean felices Chavos Ustedes descubran Su método Para trabajar a gusto Ok Y ya cuando Trabajan en equipo Descubran su método Para que todo el equipo Trabaje a gusto Aquí se fijan Esta joroba Del profe Raúl La voy a corregir Para que se haga más Como un músculo De la espalda Los músculos De la espalda Son trapecios Es decir Está la nuca Del personaje Está la barbilla Del personaje Está el cuello Del personaje Está la raíz De la espalda Digo la base De la espalda Pero desde la espalda Viene un músculo Que se llama trapecio Entonces se fijan No es un músculo Totalmente redondo No es una joroba Sino que son dos músculos Entonces por eso Voy a suavizar Esta curvatura A esos músculos También les llaman Platones Digo Sí Platones Y como lo tenían Muy ancho Cierto filósofo Le ponían de apodo Platón Porque estaba Con esos músculos Muy 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 Marcados Aquí no me acuerdo Cuales eran los personajes Que estaban en la calle En la viñeta pasada Es un problema De continuidad Que puedo tener yo aquí Entonces Si ustedes no quieren Tener problemas De continuidad Es decir Que de repente Aparezcan personajes Que no habían aparecido En ninguna otra secuencia Les recomiendo que tengan Siempre a la mano Las páginas que Estuvieran dibujando Ok Yo cuando Tengo Prisa Dibujo rápidamente El boceto Sin definir muy bien De los personajes Al cabo sé que Muchos de los personajes De relleno Son muy genéricos Quiere decir Que todos tienen La misma estructura Corporal Que todos se ven Muy parecidos En el cuerpo No están más grandotes O más cuadrados Ni son panzones Ni son animales Específicos Entonces Ya después Les defino yo Los rasgos principales De su dibujo Después de que haga La definición De el trazo A ver Aquí están Las petacas Del personaje Suponiendo que Aquí está el cráneo Del personaje Y aquí está Su cuello Su barbilla Sus orejas Desde aquí Saldría su cuello Y de toda esta línea Se diría La columna vertebral Del personaje Que tiene una curvatura En la espalda baja Y una elevación Otra vez En las petacas Del personaje Ok Se fijan Las petacas Del personaje Están justo En el triángulo Que dibujamos Del boceto Entonces Desde ahí Dibujaría yo Las muslos Del personaje Le pondría Las chamorros Al personaje Y De la otra pierna Está Con la pierna Extendida Entonces No alcanza a salir Se corta En la viñeta Pero le puedo Poner yo Las líneas De velocidad Si quiero Si no quiero Que sea tan muslón Lo dibujo Lo suelo dibujar Más flaco A estos personajes Para que no Llamen tanta La atención Muy bien No sé ni siquiera Es Apenas a las doce Esta mano Quedó gigantesáurica A lo mejor Estos dedos No alcanzarían A salir Si Definitivamente Casi no se verían Tienen problemas Para la curvatura De De Los brazos Este Imagínense Ah pues aquí está La bola de plastilina Se le vale Ustedes hacen Un cilindro Rápidamente Con su plastilina Y Se ponen a ver Desde que ángulo Están viendo Los objetos Ok Entonces ahí Ustedes viendo Ese objeto Se dan cuenta De donde dibujarían Las Los elementos De 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 la perspectiva De como se vería La ropa Sobre todo Me refiero A esta curvatura Porque muchas personas Suelen hacer Esa curvatura Más larga Porque no saben Como dibujarla O no la entienden O la pueden hacer Muy plana Porque también Pueden batallar Con la comprensión De esa forma Ok Entonces si batallan Todavía con eso Les sugiero Háganse un modelo De 3D De plastilina Rápidamente Y así Pueden tener Esa referencia La mano Recordando que los hombros Son como eslabones De cadena Está la cadena De esta forma Está este hombro Luego está El otro eslabón De la cadena De esta forma Y acá estaría La mano Ok Entonces entendiendo eso Vemos que este músculo Entonces en realidad No está tan curveado así Sino que está más plano De esta forma ¿Se capiche o no capiche? ¿Se capiche o no capiche? Unos culillos Ay aquí me he perdido Donde están las piernas Del profe Raúl Vamos a alejarnos poquito Supone que está aquí Este es un muslo Nada más tiene muslos Entonces no se le ven los pies Muy bien Y todo esto es el boceto De este mono Nada más Entonces aquí voy a dibujar Un coronazombi normal Me voy a dibujar a mí mismo Ya saben Cómo son los artistas Que se dibujan a sí mismos En los cómics Con el cabello Todo enchirriscado Por su pollo Y esa va a ser La primer viñeta El dibujo a lápiz De la primer viñeta Ay por supuesto Yo no estoy en calzones Entonces como está Ahí huevo pantalones Le vamos a dibujar Aquí los pantalones Las arrugas de los pantalones Los bolsillos Bolsillos traseros Las arrugas más tensas Aquí no estarían tan holgadas Sino que serían más delgadas Más tensas Si es que se ven Porque podríamos no dibujarlas También Y las arrugas de acá atrás Son las que estarían Más marcadas Qué petacotas tengo Muy bien Ay no 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 Dice Isaac Enríquez Que él si también Se trabaja más a gusto Con música Qué tipo de música Escuchas tú Isaac Algo bien metaloso O algo de música clásica Y a veces me da Por combinarlo Si pongo música clásica Versión metalera A ver tú pláticame Qué música escuchas también Bien Qué poético se ve aquí El profe Raúl De esa misma música Metalera clásica Aquí le voy a poner Un efecto de velocidad Al profe Raúl Cuando un objeto Gira muy rápidamente O hace un movimiento Brusco en una dirección El resto del cuerpo Tarda en ser jalado Por esa reacción Por esa velocidad Ok Entonces su movimiento Es un movimiento Que se utiliza mucho En las caricaturas Ustedes de repente Ven una caricatura Donde un personaje Sale corriendo Con mucha velocidad Y el objeto Que va con más velocidad Por ejemplo Los pies de un personaje Arrastra al objeto Que va con menos velocidad Por ejemplo El resto del cuerpo Del personaje Si Entonces eso pasa También con este efecto De velocidad Voy a hacer que este personaje Para que sea más veloz La cabeza Al girar Haga que el cabello Los cabellos Vayan en una dirección Dando a entender Que se movió Muy rápido Ok De esta forma Tengo entendido Que hay algunas personas Que escuchan anime Para dibujar también Canciones de anime Yo soy muy fanático De unas canciones De anime también Llamada Un grupo Que se llama The Pillows Pillows Almohadas en inglés Que tocan el soundtrack De una caricatura Que me gustaba mucho Iniciados los 2000 Que se llama Furikuri Muy extraña Esa caricatura Aún no Y todavía Batallo para entenderla Pero está muy chida Y por supuesto También soy fanático Del soundtrack De Cowboy Bebop Otra caricatura De finales De los 90 Iniciados De los 2000 Sofía escucha Openings de anime También Víctor Escucha openings De anime Ahí platiquen Ustedes Díganme Que tipo de Animes Escuchan ustedes Digo de openings De Neruto De Demon Slayer ¿Cómo se llaman Estos animes Ultra violentos Buenísimo los dos Es todo un arte Felicidades Saludos Marilu Pérez Muchas gracias Marilu El Eurobeat También escucha Eurobeat Este chavo Si tuvo su época En la que el Eurobeat Pegaba fuerte Doctor Stone Ah la canción De Doctor Stone Está chida Entonces Ahorita la checo No me acuerdo Ya como va Y eso que soy bien fan Allá hay Alexa Renata Se puso bien pro Depende de lo que está dibujando Así se genera sentimientos Renata Eso es todo Digo Alexa Pero ciertamente Si ayuda No lo había pensado Ahorita hacemos Un experimento Con eso A ver que Si necesitamos Poner Dibujar algo Bien de acción Aquí Entonces pongo Música Bien ultraviolenta De acción Aquí si se fijan Dice la La cintura Un poco más arriba Porque me di cuenta Que la cabeza Estaba muy pequeña Comparada con el cuerpo Yo depende del dibujo Y lo que quiero transmitir Y que personaje Estoy dibujando Por ejemplo Cuando dibujo a Sonic En una batalla Escucho un soundtrack Más pesado Allá Esa Laura Ah la Asian Kung Fu Muy buena Ahora Estoy escuchando Unas canciones De Asian Kung Fu Que hicieron para El anime De Tatami Galaxy Híjole Ese anime Está muy bueno Está bien loco Bien extraño Así tipo Furikuri Pero está bien chido Entonces sí lo recomiendo Ah Kamisama Y Hapnotices Eso no lo conozco Muchas gracias Por compartirme Los anime Chavos Un gusto Que me estén Comentando eso Así nos cotorreamos Más a gusto Todos y Se agarran Confianza Y se pierden El miedo Entre ustedes También Que es lo importante En este tipo De grupos Sobre todo Porque no es como Un salón de clases Aquí se pueden platicar No es necesario Que me pongan atención Bueno sí Pero No lo que quieran Pero sí Es importante Que se conozcan Hay que hacer Comunidad de comiqueros Y de Personas que les guste El anime BTW ¿Qué es BTW? Perdóname Víctor Soy un señor Fuera de onda No sé Qué significa BTW O así se llama El anime Fíjense Fíjense como quedó La cabeza muy chiquita Comparada con el cuerpazo Entonces voy a hacer Un poco más grande Esta cabeza Lo podemos comprobar Midiendo la cantidad De cabezas que tiene Por ejemplo Voy a hacer La brocha más grande No tan grande Un poquito más Un poquito más Ahí está De ese tamaño Es la cabeza Entonces en otra capa Puedo medir Las cabezas De ese personaje Por ejemplo Tenemos una Tenemos dos Tenemos tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Bueno Si quedó de ocho cabezas No quedó tan mal Como creí El mouse No Yo utilizo La tablet Bamboo Para dibujar Sale vale Ah Víctor Sama Su anime favorito Tatami Galaxy Si Muy bueno Tatami Galaxy Y la película También La de la chica Que salió Por la noche Así se llama La película Ah La noche es corta Sala adelante Chica Esa película Recuerdo que la trajeron A Cinépolis Y fui a verla Con mi novia Ay esas películas Como están chidas Ya Me hizo ruido Sobre todo La cabeza Porque los hombros Se veían enormes Comparados con la cabeza Porque otra Proporción Del cuerpo Es que la Cabeza Mide al menos Digo La longitud De los hombros Mide al menos Una cabeza y media Es decir Que el ancho De la cabeza Se repite Una vez y media Aquí Ok Por eso Le quise hacer Un poco más grande La cabeza Que se veía Muy 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 pequeña Pues aquí está Arrojándome El profe Raúl No recuerdo que tuviera Ese título No recuerdo No recuerdo No recuerdo no es por promocionar la piratería pero creo que esos animes de tatami galax y vi algunos capítulos en youtube si alguien les pregunta no fui yo el que les dijo no sé si los tengan en cuchirol que es la plataforma donde pueden ver caricaturas animes de manera legal en amazon prime definitivamente no está y tampoco en netflix aunque creo que netflix si estuvo la película alguna vez lo que sea que con tal de que sea más guiñapo este personaje muy bien ttgl las tortugas ninja mutante gl no sé qué significa ttgl victor digo isaac cuéntanos el chisme también ay aquí voy a dibujar un fondo verdad dijimos no ese fondo no mejor que sea más derecho aquí está un barandal todo derechito si se fijan las herramientas que tiene jump paint me permiten hacer esto como si tuviera una regla ya y le voy a poner un fondo una perspectiva acá entonces cambio de regla otra vez pongo la regla ah agurren lagann y por supuesto gurren lagann como olvidar a gurren lagann si me traumó cuando lo vi tanta muerte sin sentido ay no bueno sobre todo de ya saben quién los que lo vieron las viñetas por lo general las pongo yo al final o si las dibujo al principio solo dibujarlas en otra capa ok para que en la otra capa las viñetas nunca interfieran con el dibujo que estoy haciendo ok entonces yo pongo las viñetas así ya en el dibujo definitivo no procuro que no se vayan a pasar de las capas ay no sé si alcancen a ver también este aquí la jump paint me está generando unos márgenes ok aquí está un margen interno un margen externo y este otro margen de aquí el margen chiquito se le llama sangría sale vale ahí es imposible que dibujen algo ustedes ok no pueden dibujar nada este margen siempre tiene que quedar totalmente en blanco y es un margen que utilizan los los creados los que trabajan en la imprenta para tener un margen de error es decir los que trabajan en imprenta llegan a imprimir máximo hasta esta margen ok tiene que máximo este margen para imprimir pero si llega a quedar un poco de rebaba tendrían este margen para poner rebaba entonces este margen es para cortar específicamente para cortar y es imposible no pueden dibujar nada ahí ustedes este otro margen se le llama margen de dibujo ahí pueden hasta ahí pueden llegar sus dibujos pero este margen interno ese margen interno es para que ustedes máximo pongan todos los textos que se vayan a poner en su historieta ahí ok entonces realmente el área del trabajo es más pequeña de lo que ustedes piensan realmente ustedes solamente pueden trabajar en ese margen interno que se ve ahí muy chiquito para que ahí salgan todos los textos las imágenes si se llegan a salir los personajes del cuadro pues ahí así quedaría más o menos si capiche o no capiche y se suele hacer eso también para que los textos sean los que menos riesgo corran en caso de que un corte vaya a suceder también ahí vamos a ver que arrugas le podemos poner aquí la ropa para que se vea más dinámico por ejemplo esta velocidad quiero que se vea más dinámico una línea de velocidad aquí en la ropa entonces le puedo dibujar así estas arrugas también bueno no tantas con dos y con dos basta En esta secuencia, en esta escena es donde sacan uno de los dotes actorales Porque a veces ustedes tienen que actuar las poses Es decir, ¿cómo me remango yo la camisa cuando se remangan? Entonces, si se fijan, el dedo pulgar adquiere una pose que está más acercada, más paralela a la forma del brazo Ok, pues aquí el dedo pulgar a lo mejor yo lo dibujaría un poco más así Mientras que las manos, los otros dedos, están debajo del dedo pulgar Jalando la forma de la ropa Entonces, si se vale actuar también, chavos y chavas De hecho, es recomendable que actúen para ustedes mismos ¡Nosotros no lo hay que conozcan! ese bocete de abajo quedó muy marcado, vamos a ver si lo rebajamos más y las arrugas de la ropa tienen puntos de tensión es decir la ropa suele reaccionar a puntos donde la presionamos o donde la estiramos o donde la jalamos y desde ahí salen las arrugas si ustedes empiezan a dibujar por ejemplo está la ropa así estirada totalmente y de repente llega un punto de tensión y la jala se generan arrugas que van hacia ese punto de tensión entonces de esa forma ustedes pueden generar un punto de tensión y que vayan unas arrugas hacia él y pasa lo mismo con el cuerpo, ustedes hacen puntos de tensión y a partir de ese punto de tensión ponen las arrugas que quieran que se marque y recuerden la forma de los brazos es cilíndrica, pueden poner esferas también para los brazos pero los brazos principalmente son cilíndricos y las formas de las curvas tendrían que ser seguir la curvatura también del cilindro del brazo ok, a menos de que este punto de tensión deforme de alguna forma el cilindro por ejemplo aquí la remangada de la camisa se supone que ya no estoy respetando yo el cilindro sino que estoy jalándolo de alguna manera haciendo que se incline poquito ese cilindro no se ve totalmente derecho sino que estoy inclinándolo poquito vamos a hacerlo con más paciencia si lo seccionara yo, si hiciera el boceto con más paciencia y viera este brazo en 3D algo así hubiera dibujado ahora este codo este sería una especie de cilindro tridimensional como se le llama a estos cilindros que se vuelven más chiquitos no me acuerdo y tendría que seguir yo la forma de estas curvas tendría que hacerlo todo paralelo entre sí y pasaría lo mismo con este otro paralelas entre sí esas líneas se caprichen entonces las arrugas de la ropa si las llegó a ajustar estarían dibujadas así de esta forma si, por eso esta arruga se le suele dibujar así se caprichen o no caprichen creo que es la primera vez que puedo explicar eso en una clase es lo bueno de tener estas clases virtuales con ustedes porque tengo más tiempo para abordar todo tipo de temas y no solamente los temas apresurados básicos que siempre doy entonces que bueno que tenemos este espacio para poder trabajar con ustedes y atender directamente a todas las dudas que tengan entonces si tienen dudas específicas díganme con confianza y aquí estamos al pendiente de lo que quieran comentar para poder atenderlos aquí estoy exagerando este músculo en realidad debería estar por acá este músculo así no es tan largo el bíceps el bíceps quedaría aquí nada más y que otro músculo tenemos ahí nada más aquí le puedo poner el hueso de la muñeca aquí le puedo poner el hueso de la muñeca los vídeos que he visto donde enseñan a dibujar por lo general son pre grabados verdad porque veo que los dibujan muy rápidamente me da cosa digo ah caray así dibujan de veloz que rápidos todo alterado a las venas salvaje pero las venas casi no se marcan ahí y aquí la única vena que yo me alcanzo a notar son estas de acá entonces si lo exagerara sería más o menos así si otras venas se alcanzan a ver aquí son estas de aquí estas casi no todo alterado todo alterado si para esto les recomiendo mejor se busquen un sistema circulatorio un manual o algo así una de esas guías que tienen en las escuelas y ya se ponen a dibujar las venas con paciencia la otra vez vi una noticia y me acordé de ti Isaac Enriquez eso me recuerda de repente como me has estado comentando que te estás mudando de casa vi de repente un chavo que tuvo problemas en una casa que estaban construyendo o armando y que fue la ambulancia allá a apoyarlo y dije ah caray no será mi alumno no, no y precisamente allá por la colonia que me habías dicho que te ibas a mudar no aquí yo dibujo la clavícula por lo general y desde la clavícula dibujo los tendones del cuello ese músculo se le llama esternocleidomastoideo entonces puedo dibujarle también venas aquí las orejas del profe Raúl quedaría más o menos así la barbilla la barbilla quiero que tenga los labios inferiores más bajo más hinchados como gorilota bueno como que se vea más agresivo con esta mirada, con esta expresión ah pues que bueno que no fuiste tú Isaac que bueno que estés bien ah ya, ¿a poco se irá a la casa al lado? ah, ¿a dónde te mudaste? ah, muy bien entonces si yo al profe Raúl lo dibujara realista lo dibujara que se vea en los rasgos lo dibujaría así por lo general el profe Raúl es un personaje que me gusta que se vea más este misterioso y cuando se pone en modo agresivo lo sé de dibujar toda la cara oscura ok, pero ahorita por fin es práctico si es didáctico voy a tratar de dibujarlo de perfil para que ustedes vean más o menos como cuáles son los rasgos que le podemos poner de perfil a los personajes pero si por mí fuera le ponía toda la cabeza en blanco digo toda la cabeza oscura que no se vea nada estos músculos de la clavícula se supone que van hasta detrás de las orejas el esternócleo de mastoído que les comentaba ahorita y la nuca quedaría así hay distintos tipos de perfiles de formas de la nariz les comentaba la otra vez a unos alumnos de la primaria que hay algo que se llama perfil griego donde la cabeza del personaje la frente y el puente nasal están totalmente pegados como si fueran una sola cosa y se ve recto entonces a eso se le llama perfil griego y por lo general ya sabemos que las personas tienen una curvatura aquí es un perfil más normal ese entonces no sé fíjense bien ustedes que hay distintos tipos de personas y distintos tipos de formas de la cabeza entonces eso pueden utilizar también ustedes para definir sus personajes ok un personaje muy bueno que conozco que tiene así el perfil griego es el de Sincidi entonces hay un personaje ahí muy poderoso el que está enamorado de Goldie como se llamaba si está cerato viendo me tiene que corregirme y ese personaje sí recuerdo que lo dibujaban así con su perfil griego entonces le puedo dibujar ya las fosas nasales de una fosa nasal le puedo dibujar la parte superior si quieres le puedo poner más detalles a la nariz si no quiero pues no que se ha ganado así con su perfil griego entonces le puedo dibujar la parte superior si no quiero que el personaje se le daba y eso es necesario que se lo dibujara así con su perfil griego y eso es lo que se le daba que se le daba trabamos un rato o solamente mi internet el que se trabó ahora esta línea viene siendo la línea de la clavícula me pregunta Víctor Sama que si es recomendable hacer delinear el boceto en computadora o hacer el boceto y delineado en el mismo medio pues ya depende Víctor de tu estilo de lo que sepas dibujar por ejemplo yo me siento más cómodo haciendo todo esto a lápiz a mano alzada en una hoja de papel con lápiz y cosas así ahorita por esta necesidad de las talleres como no tengo yo equipo para estar grabando lo que estoy dibujando pues los me pongo a dibujar aquí en la computadora entonces por eso a lo mejor se nota que estoy batallando un poquito más y hago tanto rellenero pero dependerá ya de tu estilo hay algunas personas que se han por el lado ecológico dicen no pues ya hay que cambiarnos todo mudarnos totalmente a lo 3d entonces ya dependerá tu de tu pericia de tu técnica de lo que te guste de cómo te guste dibujar salvo vale entonces no es algo que sea específicamente que te pueda decir así te tiene que hacer o así sale mejor siempre lo que sí te puedo decir sobre dibujar en computadora es que necesitas tener las brochas adecuadas ok uno de los detalles que muchas veces he escuchado o que me molesta a mí de dibujar en computadora es que la línea sale muy perfecta es decir que yo dibujo una línea y se ve totalmente limpia porque se nota sobre todo en la pluma esta pluma se ve muy perfecta se ve con demasiada demasiada perfección sobre todo cuando dibujaba en photoshop antes este programa es más flexible con la imperfección ok se fija es más detallado con lo que yo rayo es decir puedo rayar que edito por rayar fuerte y me genera distintos tipos de línea inclusive puedo ponerle otra textura a la brocha para que salga más raspada la línea ok entonces ese tipo de efectos me gusta a mí es algo que creo que se había perdido en el dibujo de computadora que era la imperfección artística bueno una imperfección de técnica sale vale entonces el tipo de suciedades de detallitos me gustan a mí del dibujo a mano alzada y que apenas con este programa redescubierto entonces es lo único que yo visto de diferente en cuanto al dibujo a lápiz y dibujo a computadora la única maña personal pues que le adquirí o que le tenía pero en cuanto a ustedes pues ya son libres de decidir qué técnica les gusta más y computadora o si les gusta más a mano alzada por ejemplo computadora si se fijan estoy haciendo un montón de correcciones y ya me entretengo así más el manual como ya tengo mucha maña pues salen los dibujos más rápido y algunos salen más chuecos otros no aquí ya vi que la cabeza está muy chiquita otra vez vamos a corregirla rápidamente esto es algo que me gusta de la computadora también y no es y esto no es algo de orgullo tampoco este no es que uno pierda el orgullo por estar haciendo este tipo de modificaciones así si me ha tocado ver videos de dibujantes de cómics profesionales que se la mantienen haciendo este tipo de modificaciones también en sus páginas que dicen a la proporción me quedó mal aquí con transformar rápidamente transforma la imagen para que se vea más normal entonces no lo vean como que es alguien es alguien que no sabe dibujar es alguien que aprovecha al máximo las herramientas realmente entonces también si ustedes batallan ustedes apliquen los a su a su dibujo ok y sin miedo no digan no crean que un dibujante dibuja bien perfectamente a la primera que siempre le van a quedar los dibujos perfectos siempre va a haber un detalle dos que puede modificar y si no hay detalle o cosas así que no pueden modificar entonces realmente no están aprendiendo a dibujar están siendo autocomplacientes con ustedes mismos sale vale si 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 que hora es ya casi las doce y media si alcanzo a dibujar esta última página a lo mejor nada más alcance a entintar una página pero esta si la alcanzo a dibujar muy importante vamos a dibujar esta desde atrás primero dibujar por Ferraúl sin barba para que vean ustedes los detalles que le podemos poner a los personajes cuando los dibujamos por atrás por lo general por atrás podemos dibujarle la parte de atrás de la oreja como se ve por detrás una oreja la nuca del Ferraúl la cuenca del ojo la la el puente nasal de nariz el cachete el pómulo que nos modifica mucho el cachete si tienen labios muy marcados se veía así la mandíbula que haría así ahí por qué lo borré desde atrás viene el tendón que se mete así y aquí estaría el cuello de nuestro personaje sale vale y acá estarían los músculos del personaje los más inflados se capiche o no capiche este músculo del trapecio lo podemos dibujar así más bien más inclinado así ahí perdón aquí tenemos este músculo así nosotros en la espalda y tenemos otro músculo en la espalda baja así que se junta con las petacas del personaje si quieren que esté petacón pues pues ni modo es un no sé si sea algo malo o bueno que no pueda regresarte herramientas tradicionales pues no es lo único malo de no saber usar las herramientas tradicionales es que te limitas a que no quieres dibujar si no puedes si no tienes ciertas herramientas específicas por ejemplo una vez conocí a un niño en una feria de libros que me dice yo quiero dibujar también pero para dibujar estoy esperando que me traigan una tableta especial para poder apoyar ahí que se vea iluminada los dibujos por debajo no sé qué tanto y ahí le dije no chavo si hay que improvisar saber improvisar las herramientas también chavo no te esperes a que lleguen las herramientas siempre a la mano para poder dibujar y es el único detallito que le podría encontrar yo a las personas que se acostumbran a dibujar siempre con computadora que dependen demasiado de eso entonces pero realmente en sí no le veo ningún problema también ahí así se acostumbran esos asombros quedaron enormes estos músculos por detrás se ven como un y el bíceps y el tríceps por lo general el tríceps es el que se ve más así verdad ahí está este sí está bien dibujado yo diferencio así el codo le pongo un simbolito pero realmente lo pueden dibujar ustedes como quieran el codo desde aquí sale músculo se fresean eso se quita yéndose un rato a dibujar a la sierra saliendo de su zona de confort empiezan a obligarse ustedes mismos a improvisar o a aprovechar al máximo todas las cosas que tengan todas las herramientas que tengan se fresean que divertida frase ay bueno esa pierna quedó bien macizota vamos a ver si la rebajamos es que la confundí con el antebrazo en realidad la pierna está por acá bueno se sigue viendo macizota pero no tanto entonces cuando nosotros ponemos los puños así los pulgares apuntan hacia afuera aquí dibujaría yo los pulgares la pose de goku favorita y ahí quedó un profe en curatriz carlota por acá están los costillares del personaje se verían por aquí más o menos bien en cuerolas bueno vamos a ponerle entonces ropa a este pobre profe nada más lo dibujé en cuerolas porque me gusta practicar así la anatomía yo suelo hacer mucho eso me pongo de repente a hacer en las páginas la anatomía completa y encima le pongo la ropa o le pongo los detalles este personaje ya lo voy a entintar de una vez vamos a ponerle pluma con pluma G y si le voy a dejar el efecto rasposo a ver como queda si ustedes no les gusta el efecto rasposo no me hagan caso ustedes pueden dibujarlo como les guste mejor por lo general las líneas así bruscas se suele poner para personajes que son dibujados de manera muy agresiva o que quieren demostrar que se dibujaron con rapidez y eso de alguna forma les crea un efecto de velocidad o de fuerza lo he visto mucho en las historietas sobre todo vamos a ver a quien tenemos por aquí las de dragon ball no las líneas de dragon ball son muy limpias siempre aquí están estas otras están las de ranma son más de la nueva escuela esos tipos de líneas donde dibujan una secuencia y de repente esa secuencia la te ponen con elementos muy muy fuertes o muy rápidos en one punch man lo he visto un par de veces pero no la encuentro ahorita si no me voy a poner a buscarlo ay pues yo ya llevo dos horas dibujando ya Laura ay porque no me controla déjame dibujar ya yo no me estoy dejando dibujar ay que le hice bueno pues no sé que le piqué que de repente me dejó de funcionar entonces voy a guardar y voy a volver a abrirlo a ver si se refugura otra vez mesa de trabajo ahí quedó si le hay paciencia chavos recuerden si se cansan de dibujar lo recomendable es que giren las muñecas con los brazos totalmente estirados hacia un lado y también del otro lado al mismo tiempo de hecho se puede hacer también mientras giran las muñecas y al sentido contrario también otra cosa que se puede hacer también para relajar las manos es que estiran los dedos hacia arriba ay así hacia arriba con el antebrazo totalmente estirado y también hacia abajo ay que rico ok hacia abajo así estiran las manos ok entonces son ejercicios que les recomiendo para que no les de tendoritis o se hace que sus manos no tengan problemas por tener una pose una misma pose durante varias horas ok capiche entonces vamos a ver si se vuelve a abrir este show y si se vuelve a abrir pues ya seguimos trabajando si no pues damos por terminada la clase y yo me doy un golpe un tiro aquí con la configuración de la computadora porque no supe que pasó voy a abrir un archivo voy a abrir un archivo reciente estoy aquí al pendiente de ustedes en sus comentarios recuerden si me quieren mandar más imágenes mándenmelas a la página de SAETA Studio ahí los mensajes los puedo recibir yo si me mandan mensajes a la página de la Secretaría de Cultura se me pueden llegar a perder ahí pero también los ando revisando ya últimamente ahora estoy dando una veraneada también todos los días de lunes a viernes para niños chiquitos entonces ahí les estoy dando tips de dibujo muy básicos para principiantes y con ustedes me dejo caer con la información densa entonces si tienen más dudas ahí con mucha confianza acérquense para platicar y les recuerdo la Comic Con va a ser esta semana ya el miércoles empieza si ustedes quieren participar en ella se tienen que meter a la página de comic-con.org sale vale entonces ahí en esta página ustedes pueden registrarse y cuando se registren van a poder acceder a este menú donde pueden ver el programa que tiene la Comic Con a partir del miércoles empieza ok entonces todos los días va a haber una va a haber eventos eventos y también pueden meterse a a registrarse en alguno de ellos por ejemplo a mí me gusta, me gusta, me gusta registrar en este de aquí una plática acerca de juguetes que raro ayer si me pude registrar por lo general cuando uno se quiere registrar aparece una opción aquí pues aquí está, agregar a mi configuración es lo que quiero ah tengo que darme de alta por supuesto entonces no estoy dando de alta entonces pueden darse de alta este por su Facebook o por su cuenta de Google entonces yo me di de alta ayer con la cuenta de Google aquí está, esto es lo que me apareció entonces yo ayer ya estuve viendo algunos eventos y estuve seleccionando algunos de ahí aquí está entonces cuando ustedes seleccionan algún evento se les marca así entonces supongo que va a haber una alarma o algo así para que ustedes puedan acceder a esos eventos o que nada más ustedes puedan acceder ahí al video cuando sea esté disponible el evento porque les da un enlace a YouTube donde ustedes cuando se meten a ese enlace de YouTube les dice bueno pues este evento todavía no está programado, al rato aparece entonces esto empieza a partir del miércoles metanse desde ahorita a la Comic Con a ver qué evento les llama la atención hay muchos eventos donde ayudan o dan tips para chavos que quieren empezar a dibujar hay muchos eventos donde les explican acerca de la industria y por supuesto va a haber eventos que hablan acerca de los próximos lanzamientos de muchas franquicias ok y eso es sobre la Comic Con vamos a repasar otra vez lo de la Jump Paint entonces dijimos Jump Paint ahí ya está abierto acá entonces si le cerró eso vamos a abrir aquí entonces esta viene siendo la página principal esta es la que aparece siempre que ustedes entran aquí está el menú para publicar en Art Street que viene siendo la plataforma digital que tienen para publicar cómics ahí ustedes si quieren la checamos en otro día y aquí está la información del concurso ustedes pueden meterse aquí y ver los detalles de este concurso como ya les platicaba cierre el primero de septiembre y tienen solamente un mes y medio para terminarlo a ver si acaban fíjense también en la diferencia de horario de Japón aquí porque dice que va a cerrar el primero de septiembre a las horas a la medianoche de Japón significa que aquí a qué hora sería 12 horas de Japón bueno en realidad sería mediodía entonces de Japón entonces vamos a ver la diferencia de horario de una vez ah pues para eso me gusta diferencia de horario 12 de mediodía de Japón a Chihuahua entonces si en Japón son las 12 aquí en Chihuahua serían las 9 porque estamos atrasados durante 3 horas ok entonces si en Japón son las 3 de la tarde aquí son las 12 entonces 12 menos 3 son 9 de la mañana entonces tendrían hasta las 9 de septiembre a las 9 de la mañana digo el 1 de septiembre a las 9 de la mañana ok ¿se le vale? entonces a darle átomos como ya les decía está en la recomendación cantidad de páginas hasta 55 páginas pero no veo que diga un mínimo de páginas lectura horizontal abierto a la derecha significa que tienen que tener el orden de lectura de derecha a izquierda monocromáticas o sea que nada más en blanco y negro solo manuscrito completo es decir no pueden decir nada más este bocetos o elementos al azar dibujos y cosas así o sea se quieren específicamente las páginas ya terminadas nombre no permitido con nombre no permitido se refiere al boceto ok escenario significa solamente planeaciones de escenas entonces entonces nombre es como le dicen al boceto eso lo aprendí yo porque leí los cómics de Bakuman ahí está mi colección de Bakuman como la quiero esta si la tengo completa entonces aquí es donde comprendí yo que a los nombres como le dicen al boceto que es lo que estuve haciendo yo con al principio con ustedes que tenía yo una capa específicamente solamente para marcar el boceto de la página es decir esto de aquí ese guión literario es el boceto el nombre ok es lo único que ustedes pueden entender entonces eso no se lo van a aceptar tienen que mandar ya la historieta terminada el tamaño no es especificado pero cuando ustedes hacen una nueva una nueva este página en la jump les dice las opciones para publicar el tamaño es decir ustedes pueden ponerle aquí una plantilla y les dice quiere una plantilla tamaño cómic de la jump a escala de grises que es lo que vamos a tener que utilizar se le vale entonces aquí ya genera de manera automática los tamaños que requieren para su plantilla solamente fíjense que los dpi sean los pedidos que les están encargando en la en el en el concurso que viene siendo una resolución de 600 dpi aquí está entonces si se animan a trabajar a participarle pues entrenle si no se animan pues ni modo ahí está la 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 opción si lo ven muy pronto también este a miren aquí está lo donde les dice los idiomas que se aceptan solamente en inglés español y chino y coreano entonces ustedes pueden mandar sus obras en español completamente en español las personas que se encargan de organizar este evento de la jump paint y de medibank se encargan de traducir también los cómics que toman de que ustedes publican en art street y los publican en japonés para que participen en el evento ok entonces ustedes nada más concentrense en publicarlo en español y les decía si este concurso se les hace muy encima como que ya se les va a acabar el tiempo chicos y chicas aquí en este otro apartado donde dice escala de tiempo pueden ver también otros concursos que va a haber dentro de próximas fechas bueno no es esto enviar obras ilustraciones cómics ahí ya me perdí se supone que había un apartado para ver concursos disculpen la la confusión chicos y chicas aquí está concursos programados entonces en donde mismo donde dice concursos nos metemos a concursos programados y podemos ver todos los concursos que hay para el resto del año por ejemplo aquí hay uno para el 31 de agosto que no es específicamente el que les acabo de platicar otro para el 30 de septiembre de Medibank este de arte urbano para el 31 de julio ya encima lo tenemos ese entonces aquí pueden consultar constantemente cuáles son los concursos que se están abriendo estas 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 son de actividades a largo plazo vamos a ver tienen periodo consecutivo durante 6 semanas después de la presentación de este evento bueno supongo que este lo realizan de manera constante y tienen solamente 6 semanas para realizarlo si capiche o no capiche entonces no pues no es una herramienta muy completa esta de jump paint se la recomiendo para que le entren a trabajar y le pierdan el miedo ahorita este problema de configuración no se que pasó voy a moverle un rato aquí a ver que le puedo modificar porque si me dejó tirado ahora si tirado es de ganas pero por lo pronto ya los dejamos que se vayan a descansar que se vayan a atrapar comida y que se vayan a querer mucho a su familia porque en estas épocas hay que quererse mucho en familia sale vale chicos y chicas me dio gusto saludarlos les agradezco que se hayan acoplado aquí a platicar un rato conmigo les voy a voy a poner a ver sus recomendaciones de anime de canciones para ponerme a escuchar también un rato sale gracias por todo y ahora si vámonos de aquí